Aquí este video, unos minutos después de que la Policía Federal logró recuperar la Plaza de la Constitución, ya con todos los accesos asegurados, vemos que quedó muchísima basura, algunas fogatas todavía encendidas, por ahí hay otra al fondo, pero ya la Policía tiene control de la zona, vendrá el trabajo de limpia, los helicópteros continúan sobrevolando para supervisar que los accesos estén bajo control. Repito, la Plaza de la Constitución quedó totalmente bajo control de la Policía, aproximadamente a las 4.35 de la tarde.